Hay una puerta abierta ahí Bajada de FPS es brutal Ve al tío, ve al tío, ve al tío Me ha visto, creo Me ha visto, gente, me ha visto, me ha visto Se ha escondido Ahí está Es Bambi, ¿no? Es Bambi ¿Pero sí ha sido él el que ha disparado? Venga, para acá A ver Hands up, hands up, hands up Don't move, don't move, don't move, please, don't move Don't move, ok, I'm friendly I'm friendly, I'm friendly, ok Me too Ok, ok, ok Hey, mate You hear a shot Here, in this town I can't hear you because of the hammer Sorry, you're very quiet Sorry, you hear a shot In this town Someone shooting here Yeah, 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 yes, 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 I did I don't know who I haven't seen him Ok, thank you Bye-bye Hey, excuse me You want a trade, a shovel? For what? Uh, want a key For you Oh, maybe Can you give me some food, please? Um, any food But I have, um, uh, seeds We can make, uh, um Oh, ok, thank you Follow me Follow me, follow me Oh, wait, I have some, I have some A ver si me va a matar, gente I have seeds of tomato Oh, man You have water? Uh, no Oh, ok I need water 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ok I need water Um Where can Where Where can I find Water Oh, ok Ok, I try I try to find the water Don't worry Ok Voy a ir a buscar comida Me sigue Viene, viene Ok Una K por una pala, eh Nice trade I found I found Nice Hey, hey, hey Survivor, Survivor here Survivor here Danger Yeah, I see Nice, man Sorry, I caught this one It's a bandit, I think Uh, it's a bandit, I think Two more survivors here Take care, take care Tenía ganas de disparar a la gente Pero me estaba apuntando, eh Chavales, lo habéis visto todos Lo habéis visto todos, eh Hay mucha baja de FPS, tío Estoy en 60 y pico 50 Ok, I have the water Let's go Me estaba apuntando, eh Me estaba apuntando, gente Está luchando el chico, ¿no? Parece Lo veo, lo veo No, no, no ¿Cómo se dice apuntar, gente? Eh, ¿Aimí? No sé ¿Aimí? Me apunto I'm sorry, but Uh, this survivor Use the weapon in my direction And I shoot Yeah Yeah, no worries, man No, no Nice job He's aiming me But Okay Yeah, tiene un mapa Chico Uy, la No va a dar mucho de sí ¿Cuál city es esta? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? I am I am lost, sorry I don't know this map Oh, shit No, no No, no Maybe I have a sign In the In the entrance I don't know I don't know Oh, okay Oh, okay Hey, mate Hey, mate Hey, mate Don't worry Don't worry Don't worry Don't worry I said I shoot your friend Because He I'm me I'm me Okay He used the weapon In my direction Okay Thank you Hay otro Another survivor In the bridge In the bridge Three bandits Three bandits Here Take care Take care Thank you Thank you Thank you You have any weapon? I have magas Mags or Yeah, I have a pistol Pistol, okay You have mag For the pistol Yes, yes Take this one Maybe I have Nine millimeters Maybe Yeah, yeah Nine No, I don't have Sorry No way It's alive It's alive Oh, man No He died I need more water Bandit city Too much dangerous I see, I see him I see him I see him Yeah, that I see him He died I see him ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok, ok, ok Bien, bien, bien Acá se le dio al amigo, eh No ¿No necesitas A-key? Oh, sí, eso es Para ti Ok, uh, take, uh, I have, uh, I take the water and go Ok, ok, ok Está interesante el tema, eh La aventurita, gente Está chula A ver, espero que no me mate el tío este, el amiguito Que tiene arma, eh Fijaros que estábamos diciendo, no encontramos a nadie y de repente ¡pum! Pensaba que había muerto el tercero, pero no, no, gente Quedó con vida, pero tocadísimo, estaba tocadísimo, le di, eh Se vio la sangre, vaya ¡Gracias, túcate! ¡Gracias! Ok, let's go Se palpa la tensión Nah, es buen tío, parece, eh Ok Ok, nice We can wait Five minutes Ten minutes, maybe Ok Ok A zombie? Ok Ok Algo Unito No sé Gracias por ver el video He visto algo moverse Era un zombie alertado Posiblemente No, no Esa camina es normal Esa camina es normal Nice I have food Okay Take the unit Como se diria coge lo que necesites Take the All of unit Take all of unit Take half to unit Have to unit Have to unit Okay Me estoy sacando mucha sangre A ver si voy a caer ahora Con la tontería No, no, no No, no No, no No Y ya está. ¿Better? ¿Better? Sí, gracias. Si te cocinas estas tomaturas, es mejor para el cuerpo. ¿Sabes? Cómo es la mejor manera. ¿Dónde deberíamos ir? ¿Pero? ¿Qué? ¿Dónde deberíamos ir? No sé. Estoy explorando el área. Es mi primer día en esta tierra. Sí, sí. Sí, sí, sí. No sé. Buen suerte Adiós Cuidado Subtitulado por Jnkoil